Cómo olvidar aquel momento en que nos vimos Los corazones en millas por segundo Salieron disparados locamente a enamorarse Y nada a los que estuvo terminaron enredándose Y nació el amor más grande del planeta Porque como te quiero no hay nadie que quiera Porque como te amo no hay nadie que ame Porque como me besas nadie besa a nadie Y nació el amor más grande del planeta Porque no habrá razones para que se muera Este amor tiene tendencias al infinito Está brindado por el odio, el engaño y el olvido Voy a colgar un deseo en la luna que diga Esta muñequita que ahora tengo le ha chizado a mi vida la duda Porque como te quiero no hay nadie que quiera Porque como te amo no hay nadie que ame Y nació el amor más grande del planeta Porque como te quiero no hay nadie que quiera Porque como te amo no hay nadie que ame Porque como me besas nadie besa a nadie Nadie besa a nadie Nadie besa a nadie Quiero volar y remontar esta tristeza Para escaparme Quiero vivir Por siempre junto a ti no importa nada Y dar este silencio que Desnueva mis mañanas Vela y acorrala Hoy dueve por dentro En mi En mi Atravieso el cielo Por ti Por ti Se inunda el corazón Dijo te pienso Cuando tú no estás Porque soy Yo Ya no sé Comprender Ya no sé Cómo es el amor Cuando estoy sin ella Cuando estoy sin ella No sé Por qué se me ha hecho Que lo sabes todo Dímelo Me muero No lo ves La amo Y la amaré Cada vez que piense en ella Yo le pido Por que vuelva Me ahogo en mi llanto Me parece un invasor Mi habitación Ya nada es como antes Solo un desierto por vos Sin dejar un gastro Para encontrar su amor Ya no puedo Dios Siento que me falte el aire Mi vida se ha clavado su imagen Mi vida se la espero Yo Ya no puedo Ya no puedo Ya no puedo Te has quejado Te has quejado justo en mí Te has llevado la ilusión De que un día tú serás Solamente para mí O para mí Muchas cosas Han pasado Mucho tiempo Fue la duda Y el rencor Que despertamos Al ver Que no nos queríamos No, ya no Ya no Ya no nos queríamos Oh, no Y ahora estás Tú sin mí ¿Y qué hago con mi amor? El que era para ti Y con toda la ilusión El que un día tú fueras El que un día tú fueras Solamente para mí O para mí Y ahora estás Tú sin mí ¿Y qué hago con mi amor? El que era para ti Y con toda la ilusión El que un día tú fueras Solamente para mí O para mí O para mí Hoy comprendo Puedo ver El amor Que un día yo te di No ha llenado tu interior Es por eso que te vas Alejándote de mí Y sin mirar hacia atrás Hacia atrás Pero yo Pero yo Corazón Entendí En el tiempo que pasó Que no nos servía ya La locura de ese amor Que un día sí se fue Y que nunca más volvió No volvió Y ahora estás Y ahora estás Tú sin mí Y qué hago con mi amor El que era para ti Y con toda la ilusión El que un día tú fueras Solamente para mí Solamente para mí Oh para mí Y ahora estás Tú sin mí Y qué hago con mi amor El que era para ti Y con toda la ilusión Y con toda la ilusión El que un día tú fueras Solamente para mí Oh para mí No se va a hacer La 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 Se empieza Se termina Como un día, llevándome de a poco esta agonía Ya no podré negar que me haces falta Que has quedado con el resto de mi vida Amor empieza y se termina Como un día, mañana partirá mi alma desnuda No tendrá razón de que me cura Me he quedado solo en este mundo Y me dijeron que de amor ya nadie muere Pero no saben como duelen sus recuerdos Una agonía que me lleva hacia el infierno Y me dijeron que te vieron en los ojos Entre tu pelo y en las líneas de tu boca Llegas mi nombre acompañando a tu desvelo Y me dijeron que de amor ya nadie muere Música Sé que te marchaste sin saber Sin escuchar, sin confeder Que hay una daga envenenada aquí en mi pecho El mal ya está hecho ahora Sé que no merezco tu perdón Que lastime tu corazón Hoy me avergüenza Hoy me avergüenza Fui el motivo de tu llanto Queriéndote tanto pues Te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo Y a negar que estoy loco por ti Que me muero por verte No voy a negar No voy a negar Que sin ti todo es triste Tú traes felicidad No voy a negar No voy a negar Que eres tú mi dulce miel Mi pedacito de cielo Mi pedacito de cielo No voy a negar Que eres tú mi dulce amada Mi alegría Mi cuento de hadas Mi fantasía Las que necesito pa' sobrevivir Yo soy tu loco enamorado De alma transparente Un loco alucinado Medio inconsecuente Algo complicado De entender Es amor Que se mete en mi cabeza Y me deja así Que hace que piense Que tú te olvidas de mí Y me hago olvidar Que mi vida Es hecha pa' vivir Es amor Es amor Que llego como un tiro Acertado a mi corazón Que derrumba la base fuerte De mi pasión Que hizo que entendiera Que mi vida no estaba sin ti Voy a negar Que eres tú mi dulce miel Mi pedacito de cielo No voy a negar Que eres tú mi dulce amada Mi alegría Mi cuento de hadas Mi fantasía La paz que necesito Pa' sobrevivir Yo soy tu loco enamorado De alma transparente Un loco alucinado Medio inconsecuente Un caso complicado De entender Es amor Que se mete en mi cabeza Y me deja así Que hace que piense Que tú te olvidas de mí Y me hago olvidar Que mi vida Es hecha pa' vivir Es amor Que llego como un tiro Acertado a mi corazón Que derrumba Que derrumba la base fuerte De mi pasión Que hizo que entendiera Que mi vida no estaba sin ti Es amor Que se mete en mi cabeza Y me deja así Que hace que piense Que tú te olvidas de mí Y me hago olvidar Que mi vida Es hecha pa' vivir Es amor Que llego como un tiro Acertado a mi corazón Que derrumba la base fuerte De mi pasión Que hizo que entendiera Que mi vida no estaba sin ti Es amor Que se mete en mi cabeza Y me deja así Que hace que piense Que tú te olvidas de mí Y me hago olvidar Que mi vida Es hecha pa' vivir Que mi vida no está sin ti Y me hago olvidar Que mi vida no está sin ti Y me deja así Que mi vida no está sin ti